Este es un proyecto que viene desarrollándose desde el año pasado. Se cristaliza en el año 2022, donde ya empezamos a implementar nuestro site aquí en Bogotá. Está listo a partir del mes de abril de este año y a partir del mes de mayo ya empezamos nuestros procesos de entrenamiento. Vamos a impactar en las tasas de empleo juvenil en la ciudad, ofreciendo un empleo de calidad. Nosotros estamos enfocados a que nuestros colaboradores todos sean de un nivel de inglés muy alto y a ese es el mercado que nosotros estamos apuntando. Queremos que esos jóvenes vengan a trabajar aquí con nosotros.